La vejecima octava edición del concierto de Navidad de Puertos de Tenerife se celebrará con total normalidad el 25 de diciembre a las 7 y media de la tarde en la Darsena de los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Este año como novedad se retransmitirán directo a través del segundo canal de la Televisión Española. A fecha de hoy decir que se han vendido más de 3.000 entradas que se pueden adquirir a través de la plataforma Automatique a un precio simbólico de 3 euros. Normalmente era gratuito pero para evitar que se pida un número elevado de entradas como venía pasando otros años, que después se queda sin usar, se ha puesto este precio simbólico que siendo el carácter del concierto, teniendo un carácter benéfico, pues irá destinado a una ONG. En concreto se nombran tres ONG que los que compran las entradas pueden elegir la que quieran para destinar este dinero. Dos de ellas son ONG de carácter portuario, como es Estela Mar y Naves de Esperanza. Y por último, la tercera es el proyecto de Centro Social Integral de Añaza de Mensajeros de la Paz. Por otra parte, recuperamos también la presencia de cruceristas en este concierto, concretamente parte del pasaje del crucero Spirit of Discovery de la Naviera Saga, que ha adquirido ya 200 entradas para acompañarnos en la noche de Navidad. El Cabildo de Tenerife ve aquí una oportunidad, ve muchas oportunidades en un concierto de este tipo. Una de ellas, sin duda, es la posibilidad de sacar la música clásica del recinto habitual, que es el auditorio, y hacer un esfuerzo por hacerla cada vez más popular, por acercarla a la ciudadanía, porque la sinfónica conecte con la gente de la isla de Tenerife. Y esta es una magnífica manera de hacerlo. Es también por romper a veces esas fronteras, que a veces son mentales, entre el puerto y la ciudad, y aproximar más una realidad que tiene que ir mucho más de la mano y que tendría que ser mucho más cotidiana. Y en ese esfuerzo también es una apuesta por la actividad cultural de la capital de la isla. Hemos hecho una inversión en el Cabildo de Tenerife, que ha ido incrementándose en estos años. En esta oportunidad son más de 200.000 euros de aportación económica que hacemos desde la institución insular por apoyar una propuesta cultural desde la capital para el resto de Tenerife. La mitad de los fondos se repartirán a partes iguales entre las tres ONGs, y la otra mitad irá a la organización que consiga más votos al finalizar el concierto. Espero que sea un evento precioso. Artísticamente está trabajado en ese sentido monumental, lo cual yo creo que es digno de poder ser retransmitido en el ámbito estatal. Y aprovecho para agradecer a Televisión Española la implicación importante llevando a este concierto a realizarlo y a poder retransmitirlo a nivel internacional y nacional. Pero sobre todo significa volver a la normalidad. El año pasado presentábamos el concierto, incluso llegó a haber una rueda de prensa, si no me equivoco, en Correillo a La Palma. Estuvimos allí y nos encontramos a punto de celebrarlo, y llegó esa variante Omicron que lo paralizó todo. Este año la ciudad plantea una Navidad con toda la normalidad, con todos los actos, un volver a encontrarnos en las calles de Santa Cruz de Tenerife, el que la Navidad vuelva a ser acercamiento social y no distanciamiento social, que tan mal casaba con los eventos, así que sin duda una oportunidad muy importante para la Navidad, para Santa Cruz, volver a encontrarnos el día 25 en la Autoridad Portuaria. Hemos seleccionado una serie de obras que realmente constituyen probablemente el centro del canon de la música clásica, y es un gran placer poder ofrecer una producción de esta enjundia en el concierto de Navidad. Abrimos con una obra de un compositor ucraniano, Miroslav Skorzyk, Melody, que quiere ser un homenaje a Ucrania, es una obra que se compuso para el cine, pero que desde entonces se ha convertido en un formante habitual de los repertorios en los que se quiere homenajear a ese país que está sacudido ahora mismo por una guerra terrible. A continuación sonará el Mesías de Händel, una selección, se han seleccionado cuatro piezas sinfónicas, cuatro piezas corales y cuatro piezas para cantantes, de tal manera que no es el Mesías de Händel completo, pero es una selección realmente apasionante, que redunda en esa idea de que el Mesías es una obra que no solamente habla de lo religioso, sino sobre todo de lo sagrado. Y creo que es un espacio este del concierto de Navidad muy propicio para ese tipo de contenido. Un programa que ha sido diseñado por el director honorario de la formación, Víctor Pablo Pérez. Víctor Pablo Pérez. Víctor Pablo Pérez. Víctor Pablo Pérez. CC por Antarctica Films Argentina